Un amor, familia Un amor, familia Más roga a Dios, pide Dios, oh pide tú Mandó el amor, de mi camina Ucuque mi libertad, estima mi libertad Un amor, familia Y me importan en la mala Un pan, familia Cruzate mi camina Un grande, ay, mi obisca Un amor, vacía, mi quita amor Y nadie empieza a quitarme Cusi, tranquilita Deje de tu boca Un amor, volada Tranquilita Deje de tu boca Mi mami, ma, cría a mi Tranquilita Deje de tu boca Mi amor For life Tranquilita Deje de tu boca Mi amor De pa' vida My love For life Oye Mi amor De pa' vida Oye Deje de tu boca Ay, querido Deje de tu boca Deje de tu boca Mi amor Deje de tu boca Deje de tu boca Ay, 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 ay Haya category Pa' dirá, pa' dirá doncio My love for life, tranquillita My love for life, tranquillita My love for life, tranquillita Mi marunami tanto amor My love for life, tranquillita My love for life, pa' imprimir mi dolor My love for life, pa' imprimir mi dolor Pa' imprimir mi dolor Pa' imprimir mi dolor My love for life, pa' imprimir mi dolor Ma' intermo ter my narc My love for life My love for life Fone torre de rada de aia Mala for life Ayurushiva por la trampa y caía Mala for life Onde tu rey de ala jaia Mala for life Da un chidita Mala for life Da un chidita Mala for life Da aquí va de una mitad un como Mala for life Mala for life Mala for life B Gallo No sé si aguanta tanto perdida Ay, mi amor, es pa' mirar Ay, pa' mirar, no si me vi Mala, pa' la Ay, tanquidita Mala for life Tanquidita Mala for life Ay, mi, 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 duro Ay, pa' mirar, no si Mala for life Ay, mi, 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 duro Ay, mi, 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 duro Ay, pa' mirar, no si Si va mora de peca ya My love for life Pone tu re de ala ja ya My love for life Da un kidita My love for life Da un kidita My love for life Ma aquí va dun a mi tanto amor My love for life 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 Si si aguay pa pan peca en tu Mi amor for a mi tanto amor My love for life My love for life My love for life RM